La cultura y tradición de Tailandia es fascinante y llena de encantó. Con una rica historia y una mezcla de influencias budistas, hindúes y tradiciones locales, Tailandia ofrece una identidad cultural única. El budismo es una parte integral de la vida tailandesa y los templos, llamados Bad, son lugares de gran importancia espiritual. Las festividades tradicionales, como el Songkran, Año Nuevo Tailandés, y el Loi Kratong, Festival de las Luces, son celebraciones coloridas y llenas de rituales. La danza tradicional tailandesa, como el Khan y el Ram Thai, es elegante y expresiva. La gastronomía tailandesa, con su equilibrio de sabores dulces, picantes, salados y ácidos, es famosa en todo el mundo. Además, los mercados flotantes, las artesanías y la amabilidad de su gente son elementos distintivos de la cultura tailandesa.